Hola Másters, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast. El día de hoy estamos celebrando el episodio número 98 con Harris Whitbeck. Harris fue el director de la oficina de CNN en México en 1994 y luego en 2001 pasó a ser corresponsal de guerra para todos los canales de CNN, en donde cubrió el ataque al World Trade Center y el Pentágono. Además estuvo en Latinoamérica cubriendo el movimiento islámico Hezgol. Luego fue corresponsal de guerra en Afganistán e Irak. Ha trabajado muchos de sus proyectos y ha ganado muchos premios por el excelente trabajo de cobertura periodística. Posee una maestría en periodismo de la Universidad Columbia en Nueva York y una licenciatura en estudios internacionales del Washington College. Pronto estará lanzando un libro y para mientras está produciendo un podcast que se llama The Seeker, del cual vamos a escuchar en este episodio. Entonces espero que les guste bastante este episodio con Harris. Le pusimos el nombre de una entrevista con Harris, ya que él casi siempre está del otro lado del micrófono, en donde él está realizando la entrevista y ahorita invertimos un poco los puestos y espero que les haya gustado porque no sé si te está tan acostumbrado. Entonces espero que se gocen este episodio con Harris. Es una persona fenomenal que tiene una visión y una perspectiva de la vida muy interesante y creo que podemos aprender muchísimo de él en este episodio. También no olviden, por favor, que estos episodios han sido patrocinados por Areopost.com. Yo he traído un montón de cosas por Areopost.com, especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir, me lo vienen a dejar a mi casa. Yo todo lo que compro me meto a www.areopost.com, solo con el link de Amazon, de eBay o de cualquier página. Ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala. Y cabal, me acaba de pasar un caso, se confundieron los proveedores de Miami, me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar y ya me devolvieron la plata al 100% y voy a volver a hacer la compra. Gracias, Areopost, por ese servicio tan increíble y que te garantiza siempre tu satisfacción. Así que, Areopost.com, gracias. Master, solo para contarles y darles un agradecimiento público a los dos Patreons que tenemos actualmente en M Podcast, a Kalev Ishkoy y también a Daniel Eliseo Rodríguez que nos han estado apoyando en los últimos meses con suscribirse a un Patronage, que es donde están apoyando a M Podcast al suscribirse a una inversión mensual que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenido, seguir comprando equipos, seguirnos moviendo, invirtiendo en redes y demás. Entonces, realmente es un agradecimiento hacia ellos porque están apoyando. Entonces, que si en dado caso tú quieres dar de vuelta a M Podcast, lo puedes hacer en www.patreon.com, diagonal M Podcast. Hola a todos, ya estamos de nuevo en un episodio más. El día de hoy tenemos al súper reconocido Harris Huitpec. El día de hoy, él está en Atitlán, ya está aquí en Guatemala en esta cuarentena y hemos tenido una comunicación constante en las últimas tres, cuatro semanas en donde hemos conversado con un proyecto súper interesante que se está cocinando para ampliarle la mente a muchas personas, dar a conocer un montón de puntos de vista. Y es súper interesante porque Harris tiene experiencia desde 1991 en el área de CNN, en donde comenzaste esa carrera. Has evolucionado bastante, pasaste de ser temas de política y acontecimientos a pasar a temas de guerra y luego ganar premios. Y has tenido una carrera súper, súper, de cierta manera no normal, en donde has crecido y has logrado un montón de cosas. Entonces creo que es súper interesante entender el... Hay varias cosas que quiero preguntarte. Primero, todo es toda esa parte de la toma de decisiones, de poder entrar a ser corresponsal desde el inicio y luego ir creciendo y cada vez arriesgándote y exponiéndote más. Creo que es algo que requiere de cierta, no sé, de valor. Y me gustaría empezar... ¿Perdón? Locura. Sí, locura. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a tomar esas decisiones, Harry? ¿Cómo fue que decidiste indagar y adentrarte en esta aventura? Pues primero, gracias, Marcel. Gracias por el espacio. Como decías, hemos platicado mucho en los últimos días, las últimas semanas, sobre proyectos ahí de comunicación interesantes que creo que son necesarios. Así que me encanta estar aquí platicando con vos. Bienvenidísimo. Bienvenida. Buenísimo, buenísimo. Pues mira, no es... Yo creo que el haber decidido... El haber entrado al periodismo no es algo que yo haya decidido. Yo creo que es algo que el universo decretó. No sé cómo explicártelo, pero yo desde que era muy, muy chiquito, yo sabía que esto era lo que iba a estar haciendo. O sea, yo estaba en el colegio. Yo estudié en el colegio americano y estaba en, no sé, segundo o tercer grado de primaria cuando dije que iba a lanzar un periódico. Y lo hice con un compañero de colegio, John Michael Bischoff, por si anda por ahí. No sé si es verdad, pero lanzamos un periódico y era, y era, pues contaba el acontecer, imagínate los chismes de segundo grado de primaria, todo lo que pasaba y las intrigas y que los maestros y que los partidos de fútbol y que quién ganaba y quién perdía. Y yo me lo tomaba muy en serio. O sea, esa era mi vocación, era redactar esos reportajes, era editar ese periódico, era esperar la reacción de mis compañeros de clase cuando lo leían. Y ahí fue. O sea, es algo que yo siempre supe. Y tuve la gran suerte de no pasar por esa como crisis existencial que le toca a mucha gente que de repente no sabe qué quiere hacer con su vida. Yo supe que esto es lo que iba a hacer. Y al estar investigando un proyecto literario que tengo ahorita, que es un libro, que es un poco memoria sobre lo que yo he hecho, sobre mis memorias, investigué y aprendí que el periodismo viene de generaciones atrás en mi familia. Y es muy curioso porque es algo que mi familia nunca se hablaba. Pero yo descubrí que Bernal Díaz del Castillo, que fue el cronista que básicamente registró la historia de la conquista de México y de Guatemala. O sea, yo soy descendiente del primer cronista de las Indias. Entonces eso me dice, o sea, hay algo ahí. Y de ahí descubrí que mi bisabuelo fue corresponsal de guerra en las guerras indias, en el oeste americano, en Dakota del Sur. O sea, él cubrió conflictos entre el Ejército Federal de Estados Unidos y Toro Sentado. Y luego descubrí que una tía mía también fue corresponsal, no fue corresponsal, fue como Stringer, que es como periodista freelance para el New York Times y para otros medios. Y ella escribía más sobre Guatemala como un destino turístico. Entonces, de plano que algo viene, algo viene en la sangre. Y lo bonito es que descubrí eso después de una carrera de veintitantos años en CNN y como treinta de estar ejerciendo. O sea, yo no sabía esto cuando yo era, cuando comencé. O sea, no sé, pero ahí está. Y el tema, digamos, tu papá tiene una trayectoria increíble en todo este tema, de cierta manera, de liderazgo. Él te permitió seguir esta carrera, a pesar de que tal vez no sabía de que, o sea, el famoso entre comillas, de qué vas a vivir y que no vas a ser Raquel, no vas a ser el empresario exitoso que todos quieren. ¿Cómo fuese? No, no reto, porque estoy, bueno, no sé si fue un reto para ti, si en dado caso empezaste y seguiste esa carrera fluida, digamos, estudiaste ese tipo de temas. Entonces, nunca hubo un como desvío de decir, mira, no, deberías de estudiar administración de empresas porque eso es la familia y el negocio, sino que fuiste fluido. Y la pregunta que va a esto es cómo fue esa cosa? Fue suerte definitivamente en donde tus papás te apoyaron en decir, bueno, dale, seguí estudiando esto, seguí mejorando y tirarte al agua. ¿Cómo ves vos viendo para atrás? ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere, que se encuentra en esa misma posición, que cuando es pequeño en el colegio quiere hacer ese tipo de cosas, pero existe esa presión social en donde no deberías de hacer esto porque tu papá es doctor que le recomendarías desde tu punto de vista ahorita, 30 años después? Pues mira, yo tuve la suerte de que de que mi familia siempre me apoyaron. Ellos como que mis papás, los dos, mi papá y mi mamá me decían mi hijo haga lo que quiera, estudie. Mi papá me decía que él sentía que la única responsabilidad que él tenía conmigo era darle una educación. Entonces me dijo estudie y aprovechela y y sea bueno y sea honrado y sea honorable. Entonces nunca tuve que lidiar con eso de que es que me dijera que fuera abogado, que fuera ingeniero, que fuera ingeniero, sino que era simplemente que que desarrollara lo que yo traía adentro y que fuera que intentara ser el mejor en lo que en lo que era. Entonces me libré de una gran batalla que mucha gente se enfrenta, pero yo creo que yo creo que enfrentarse a lo que uno trae y sin entrar mucho en temas como esotéricos o eso, pero pero enfrentarse o negarse a lo que ya está escrito para uno es muy complicado y nunca para ganando. Entonces para mí era inevitable que iba a resultar siendo periodista. O sea, yo no me veo en otra en otra profesión. O sea, desde que dejé CNN incursioné en el mundo de la producción de entretenimiento un poco y ahora soy más escritor que soy escritor y periodista. Soy como que amplio y restaurantero que tengo. Soy socio en varios restaurantes en Guatemala. Entonces como que estoy ampliando mi mi campo, pero mi core, mi esencia es la del periodista y eso viene. Eso es inevitable. Si te permitís descubrirlo y honrarlo en ti. No sé si me explico. No, sí, sí, pero yo creo que tal vez tú y yo lo vemos muy sencillo porque creo que los dos somos bien en el sentido de que decidimos y nos arriesgamos a probar a hacer algo, pero ese descubrimiento de cierta manera es un reto para muchas personas en donde de cierta manera no tienen esa conexión con uno mismo de de verdad sentir lo que de verdad les gusta y arriesgarse a seguir. Existe este famoso tema del individualismo en donde a mí no me importa que toda la gente está haciendo esto. A mí no me importa que toda la gente vaya para allá. Yo soy como que honesto conmigo mismo y yo siento que tengo que ir para allá. Entonces, de cierta manera, ese éxito que tú has tenido, el que tenés, creo que viene mucho también de eso, de que no te importó de cierta manera lo que están haciendo los demás, sino que confiaste en ti y decidiste crear esa carrera que, que estoy seguro que hubo incertidumbre, estoy seguro que hubo riesgo, estoy seguro que hubo ese que, bueno, será de qué va a pasar después. Qué pensás del tema del individualismo en donde uno confía en uno mismo, se aleja de los demás y crea eso que has creado tú? Es que yo creo que ese, ese creer en uno mismo es lo básico y les pido una disculpa si oigan a mis guardias. Los pitbulls, los pitbulls que si los ven no lo van a creer. Muy bueno, pero ahí andan. Mira, uno, yo creo que si uno logra entrar en conexión con uno mismo y no es fácil, hay mucha gente que nunca lo logra, pero, pero todos tenemos eso adentro de nosotros. Todos sabemos, en el fondo todos sabemos qué realmente queremos hacer con nuestras vidas. Lo que pasa es que el miedo es una fuerza muy poderosa y, y es muy fácil caer en, en el miedo realmente de ser quien uno es, el miedo al que dirán, el miedo a que, o sea, la familia diga que no es la carrera apropiada porque no es tan lucrativa como otras o el miedo a, a entrar a un campo donde, donde hay mucha competencia, que se yo, pero suena fácil decirlo en este momento en mi vida, pero yo sinceramente sé que si yo no hubiera creído desde el día que yo supe que era periodista, que tenía ocho o nueve años, que eso era lo que iba a ser, no hubiera sido exitoso. Es que para mí no había pierde y tuve la suerte de ser adolescente en Guatemala a mediados de los ochentas, cuando había una un conflicto grande aquí en Guatemala venían muchos corresponsales extranjeros a Guatemala y yo me exponía a ellos. Yo trabajaba, me conseguí un trabajo de fin de semana en una tienda de revistas en el Hotel Camino Real. Yo era el cajero de esta tienda de revistas y en esa tienda vendían el New York Times y la revista Time y Cambio 16 y el país y todos estos medios internacionales. Y los corresponsales que venían a Guatemala a cubrir el conflicto, la guerra generalmente se hospedaban en ese hotel. Entonces yo aprovechaba y les hablaba y yo les decía, miren, yo quiero ser como ustedes. ¿Qué hago? Ayúdenme. Y poco a poco me fueron agarrando, algunos me agarraron como cariño y había un equipo, vino una vez un equipo de CBS News a Guatemala y estando ellos aquí había elecciones y después de esas elecciones, eso fue en el 82, se dio un golpe de estado, el golpe de estado de Rios Montt. Y entonces había había movimiento en la calle, había tanques en la calle, había aviones sobrevolando y yo quería estar ahí. Entonces yo le dije a este productor de CBS News que se llamaba, se llamaba George Ryle, que yo quería ir con ellos a las manifestaciones y a las conferencias de penesas. Y él me dijo, sí, Benite. y él fue el que me abrió la puerta a ese mundo y fue tan emocionante. No solo fue, o sea, fue emocionante el estar en la primera fila, el ser testigo de algo que era muy importante para Guatemala en ese entonces y ser el único de mis cuates, el único de mi clase, el único de mi colegio que estaba ahí. Entonces eso fue y eso fue nada. Eso me marcó para siempre. Entonces a lo que voy es que cuando había oportunidades las identificaba y las agarraba y no las soltaba, pero es porque me apasionaba. Para mí el periodismo nunca ha sido un trabajo, siempre ha sido una pasión. Entonces yo siento que soy muy afortunado porque nunca he trabajado en mi vida. Siempre he estado, siempre me han pagado para hacer lo que quiero, que es conseguir buenas historias y contarlas y vivirlas y vivirlas. Ajá. Mira, antes de entrar a las historias, que es en donde creo que toda la gente se muere por escuchar que nos conté sus experiencias. Yo estoy seguro que has vivido diferentes tipos de miedo, o sea, existe el miedo de tu seguridad integral estando en Irak, tu seguridad en donde, bueno, hay balacera y estás ahí. Tienes el miedo de tema de, de bueno, tomar decisiones, seguir tu carrera, pues el que irán. Y existen otro tipo de miedo. ¿Cómo has identificado esos miedos y cómo los has de cierta manera como conllevado y pues de semana como que descifrado de cómo sobresalir? Pues mira, yo creo que la, el, el, para mí la clave estaba en, en reconocer al miedo como una fuerza real y como una fuerza válida y como una fuerza que, que te puede ayudar. O sea, te puede ayudar, te puede ayudar. el miedo puede ser un aliado. Si estás en una situación de combate y, y, y tenés miedo o estás tenso, no, es obvio que vas a estar más, más alerta y el estar más alerta de repente te puede llegar a salvar la vida. entonces, pero me tomó tiempo llegar a darme cuenta de esto como que darle la bienvenida a esta emoción como una fuerza que te puede, que te puede ayudar. pero también me di cuenta que el miedo no es nada más que un vacío de información. Yo escribo en mi libro que cuando iba a Afganistán en el 2001, que era como mi primera guerra a gran escala, que era digamos Estados Unidos y sus aliados combatiendo contra el talibán con bombarderos de 52 con todo tipo de armamento pesado contra una fuerza militar talibán que era, que era muy con lo que tenía mucha experiencia. Obvio que iba muerto de miedo porque yo no sabía que me está a qué me iba a enfrentar, pero nomás llegué a la frontera entre Tayikistán y Afganistán y como que pisé. Tierra afgana se me quitó, se me quitó el miedo porque ya estaba ahí, ya estaba, ya me tocaba, no tenía tiempo para tener miedo, tenía que reaccionar, tenía que tomar decisiones, tenía que formular estrategias para llegar a donde tenía que llegar, tenía que entrevistar gente, tenía que procesar información, tenía que escribirla y transmitirla. Entonces no te da tiempo para tener miedo y es cuando me di cuenta que el miedo lo que es es falta de información, es un vacío de información. Entonces cuando hay un vacío, un vacío por leyes de física, creo que es, nunca fui bueno en física en el colegio, pero un vacío naturalmente siempre va a ser llenado de algo y en el caso de un vacío de información se llena de miedo. Por eso es, me explico. Entonces al reconocer eso, el miedo pierde su poder y se convierte en un aliado. Y eso cómo lo adaptas al tema de negocios, digamos en tus restaurantes y todo eso también es bueno, cómo me educo más sobre la industria a la que quiero incursionar, cómo me educo más al país que quiero llegar a visitar y entender realmente qué es lo que está sucediendo para evitar llegar y sorprenderme. Eso a eso se refiere. Pues es que es justamente eso, es justamente llenar el vacío con información. O sea, el tema de los restaurantes, yo caí en el tema de los restaurantes por inercia, aunque no sé si por inercia, porque cuando abrimos el primer restaurante en el cual yo fui socio, en el que fue en Antigua, se llama Los Tres Tiempos, está en la fiesta, el coctel de preinauguración estaban todas nuestras familias, las familias de los socios y todo lo demás. Y mi mamá se me acercó en un momento y me dice y me recordó, me dijo tú sabes que cuando tú eras muy chiquito, tú decías que ibas a ser corresponsal de guerra durante 20 años y después ibas a poner restaurantes. Y así fue. Quizás fueron 15 años, quizás fueron 25, no me acuerdo, pero pero si como que si había algo ahí, no sé, es loquísimo te pones a pensarlo, pero regresando al tema a mí siempre me me llamó la atención, la gastronomía, el buen vivir, la 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 hostelería, la hospitalidad y al viajar tanto por todo el mundo, pues me he expuesto a muchas experiencias de hospitalidad buenas y muchas más. O sea, buenos hoteles, malos hoteles, muy buenos restaurantes, malos restaurantes. Entonces es algo que ya conocía como cliente, digamos como comensal. Y cuando se dio esta oportunidad, además que contaba y cuento con dos socios maravillosos que tienen mucha experiencia en eso y que están en eso por por pasión y por placer, más que por negocio, aunque es negocio. Entonces yo estaba totalmente confiado. O sea, yo como que me entregué al proceso, me entregué a apostarle a eso. Y quizás porque me entregué tan fácilmente, no la sufrí, no la he sufrido. Bueno, ahora en estos momentos con el tema de coronavirus, pues sí se sufre más, pero también hay oportunidades. También son momentos de oportunidades. Masters, todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás. Puede ser de inspiración, información y educación. El podcast es la plataforma para hacerlo. Con más de dos años de experiencia en la creación de podcast, Envimedia te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te enfoques en lo más difícil. Únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido. Me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? Envimedia está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Envimedia. Escríbenos a info arroba mbpodcast.net o ingresa a www.mbpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate. Mira, has hablado mucho del tema de la suerte. Creo que ese es un factor importante y es un factor importante que se entienda. Obviamente hay mucha gente que entiende y absorbe más el tema del misticismo, en donde pues por una fuerza mayor existe este tipo de cosas. Pero vos hablas mucho del tema de la suerte como un factor que de cierta manera es variable y que te puede ser positivo y a la vez te puede ser negativo en tu vida. ¿Cómo vos tenés el concepto como de suerte? Volteando a ver para atrás todas tus experiencias, de cierta manera has tenido suerte en las tomas de decisiones, porque una cosa es tomar una buena decisión y una cosa es tener un buen resultado de esa decisión. Y ahí es donde está influida el tema de la suerte. Vos has tenido mucha buena suerte porque has tenido buenos resultados. ¿Qué es para vos la suerte usando el concepto en todo lo que has vivido? Todo el tsunami, pues el tema de las torres gemelas, el tema del golpe de estado y la guerrilla. ¿Cómo vos puedes conceptualizar el tema de la suerte desde esos diferentes puntos de vista? Pues mira, o sea, dicen que no hay periodista sin suerte y sí ha habido mucha suerte, pero yo creo que la suerte solo es suerte si la reconoces y si la reconoces como una aliada y si le das la bienvenida, porque yo siento que siempre, todos los días, se te van a presentar oportunidades que si las agarras pueden llevarte al éxito y viéndolo hacia atrás decís, ala, qué suerte que me pasó esto y qué suerte que pasó esto y esto que me llevó a esto. Pero quizás no es suerte, quizás es simplemente que hay oportunidades ahí siempre y es más el saber reconocer esas oportunidades y tomarlas, ¿verdad? Pero no sé, o sea, porque igual ahorita escuchándome hablar, igual me estoy contradiciendo porque yo decía anteriormente que tuve la suerte que a los 7, 8 años yo ya sabía qué hacer con mi vida. O sea, a los 7, 8 años yo no sé qué oportunidades vi y reconocí. ¿Que me topaste? Que me topé, pero me funcionaron, ¿verdad? Y también yo creo que la suerte viene de la mano del agradecimiento. Perdón, no sé, yo creo que mis perros están combatiendo la batalla de Falulla en Atitlanco. Bueno. No importa, no importa. Ya se van personajes. O sea, la suerte no puede existir si no hay gratitud, si no hay reconocimiento y gratitud como ser humano ante lo que la vida te presenta y ante la manera en que uno reacciona ante la vida. Y yo he aprendido, y últimamente me he estado metiendo mucho más a temas un poco más espirituales de meditación, de yoga, de otras herramientas que hay como que para acceder al subconsciente. Y la fuerza que más reconozco yo como quizás que es la más poderosa y más potente en mi vida actual es la gratitud. Yo me despierto todos los días dándole gracias al universo, a Dios, a la, a como le quieras llamar, por donde estoy y por lo que he vivido y por lo que vivo y por lo que voy a vivir. Y es un agradecimiento que me surge de una manera, es una gratitud que me surge de una manera muy sincera. No le estoy diciendo gracias a Dios por este día porque me toca decir gracias a Dios porque no es lo que nos enseñaron en la iglesia, sino que es gracias porque realmente reconozco el beneficio que tengo yo, las instituciones en las que estoy. Sí, siendo consciente. Es ser consciente, es ser consciente. Y yo siento que cada vez hay más gente que entiende el poder de ser consciente y de la necesidad de ser consciente. Sí, porque yo creo que el ser consciente o cuando te das cuenta que una persona es consciente es cuando te das cuenta que de verdad está conectado con uno mismo. O sea, hay veces que yo sí he observado y bueno, tal vez yo no tengo tanta experiencia, pero me he dado cuenta mucha gente que no es consciente y de cierta manera cómo habla, cómo piensa, qué es lo que dice, qué es lo que transmite. Ahí es donde existe una cierta desconexión que decir, hombre, o sea, si estuviera consciente pensaría de una manera distinta, si estuviera consciente estaría haciendo algo distinto. El ser agradecido no solamente es dar gracias por lo que tenés, sino que dar gracias por también un montón de cosas que engloban. No solo gracias porque tengo este mouse, no, sino que es gracias porque me dieron las herramientas para poder trabajar, para conseguir esto. O sea, va mucho más allá a solo el resultado final. Exacto. Sí, exacto. Y también el estar en un estado de conciencia permanente que no es fácil porque para uno es súper fácil divagar y como que ahogarse de un vaso de agua y olvidarse del momento en el que uno está. Pero digamos a mí en la Escuela de Periodismo, en la maestría en Nueva York, me enseñaron que el secreto de un buen entrevistador es escuchar, es escuchar la respuesta que el entrevistado le está dando a tu pregunta. El 99.9% de las veces el entrevistador está formulando su próxima pregunta durante la respuesta, me explico. Entonces no está viviendo el momento, no está en conciencia. Y eso, para mí, eso aplica a la vida entera. O sea, tenés que estar presente y consciente y al estar presente y consciente vas a saber qué está pasando, no vas a tener miedo porque no hay un vacío, no existe un vacío de información. Vas a estar en gratitud porque vas a estar consciente de lo que estás viviendo y también vas a estar abierto a las posibilidades que ese mismo momento te está brindando. Sí, y qué bueno que tocaste ese tema porque me gustaría incluso empezar a preguntarte tips de todas las personas que has entrevistado, a todas las personalidades y obviamente personas en posiciones mucho más altas e influyentes en donde tú tienes que entrar en una manera como, bueno, somos iguales porque no puedo entrar con miedo, no puedo entrar con pena, sino que un par de preguntas. Uno, ¿qué aprendiste o cuál fue el mayor aprendizaje de alguna entrevista que hiciste? Dos, ¿qué herramientas o qué cosas mentales tú trabajabas antes de entrar para poder estar pelo a pelo, digamos, con la persona? ¿Y qué consejo nos podrías dar a toda la gente que, bueno, quieren empezar una trayectoria en donde se quieren acercar con un posible mentor, se quieren acercar con una persona que admiran y pedirle algo? ¿Qué podríamos responder esas tres variables? Yo, número uno, diría respirar profundo. Número dos, diría respirar profundo. Y número tres, diría respirar profundo. ¿Antes o después? Antes, durante y después. Yo recuerdo que había un ancla muy importante de CNN cuando yo vivía, pero no sé si estaba en Atlanta o ya me había mudado a México, pero me tocó trabajar al lado de él en alguna cobertura importante. Entonces, lo que funcionaba en esas coberturas grandes, creo que fue durante la, hubo una matanza en Virginia Tech a mediados de los 90, en que un estudiante, pues, entró armado al campus de Virginia Tech y mató a varios estudiantes. Entonces, en Estados Unidos era una noticia enorme. Estaban todas las diferentes cadenas, subcadenas, también estaban ahí. Y recuerdo que yo estaba informando para la cadena en español y al lado estaba el de inglés. Y antes de que a él le tocara salir al aire, o sea, cuando ya estaba, digamos, en el set, pero no estaba al aire, el tipo se paraba, él era yogui, hacía yoga. Yo no sabía que hacía yoga. Yo de repente, pero él lo que hacía era se ponía de cabeza. O sea, hacía un headstand por cinco minutos antes de salir al aire. Y yo la primera vez que lo vi, o sea, yo estaba como que listo para informarle a mi cámara en español y volteo y está este güey patas arriba, literalmente. Y después como que le pregunté y me dijo, no, es que eso me centra. Porque esa posición de yoga, yo estoy medio comenzando con yoga y no he llegado a poder hacer eso, pero dice que esa posición realmente a nivel fisiológico te centra porque la sangre fluye a tu cerebro, te calma, te qué sé yo. Pero a lo que voy es que era una herramienta que él utilizaba y le funcionaba porque él se ponía de pie y empezaba a hablar y era como que se estuviera hablando una máquina. Era un enfoque absoluto. Y después me dijo que era porque estaba enfocado, porque respiraba, porque estaba perfectamente en donde tenía que estar. Una vez en 1992, en la cumbre de la tierra de Naciones Unidas en Río de Janeiro, me tocó entrevistar al Dalai Lama, que era un personaje a quien yo admiraba muchísimo, pero no muy entendía. O sea, hoy, en el 2020, entiendo mucho más sobre el budismo que en el 92, pero me llamaba la atención. Este era como un viejito chistoso que se le pasaba. Me dio la risa todo el día sonriendo de oreja a oreja. Entonces, obviamente, para entrevistarlo me preparé mucho porque es el Dalai Lama. O sea, es uno de los líderes espirituales más importantes que existen. Yo llegué con mi libreta de apuntes y toda esta serie de preguntas como que muy, muy ponderadas y yo muy oficioso, muy formal. Y el Dalai Lama se la pasaba cagándose la risa. Es que su respuesta, todas sus respuestas eran riéndose. Y yo decía, y sus respuestas eran, yo decía en ese momento, pero qué simplista es. O sea, le preguntaba, no sé, qué hay que hacer por mejorar el medio ambiente. O sea, hay que amar la tierra. Ja, ja, ja. Y yo, no, hombre, tiene que haber más. No, hombre, hay que amar la tierra. Como que él destilaba todo hacia una sencillez tan pura y tan potente porque era tan pura que funcionaba. Y por eso él es quien es hoy, porque es el líder espiritual de millones y millones de personas en todo el mundo. ¿Verdad? Y él también respiraba una, dos, tres veces. Así que para responderte, respiraba. Mira, y también conversaste con, bueno, con personalidades como Fidel Castro. Estuviste con presidentes. ¿Cómo era esa dinámica en donde, no sé, cómo te acercabas, cómo entablabas o rompías el hielo? Porque yo sí creo que por la experiencia, la poca experiencia que yo llevo, de cierta manera tiene que haber una, una conexión en su, no, no superficial, sino que un poco donde, donde vos tenés que agarrarle la onda a la otra persona para que la otra persona se sienta cómoda y que para ello pueda crear una como conversación y una relación. Entonces, ¿cómo creas esas relaciones? ¿O si es que las creabas o si tienes alguna otra herramienta para poder entablar esas conversaciones y de verdad poder, o sea, absorber esa información y obtener la información que querías? Pues mira, no, o sea, no creas que fue fácil. O sea, a mí me, me, al principio me costaba mucho trabajo. Yo soy, yo siempre soy una persona muy tímida. Yo en el colegio siempre fui muy tímido. En la universidad también no soy el más extrovertido. No soy de muchos amigos y ni muy parrandero como, como, como se acostumbra en nuestros países y en Guatemala en particular. Entonces yo sí soy una persona mucho más reservada. Y me costaba cuando, cuando me decía, mira, cuando me mandaron a Cuba y paré, paré estando frente a Fidel o sea, que son personajes que estés de acuerdo o no con sus pasturas. Exacto. Las pasturas son personajes. Que es, eh, me costó trabajo entender que ellos estaban, ellos sentían lo mismo que siento yo como ser humano. O sea, ellos también lloran, ellos también se ríen, ellos también, o sea, todas las funciones y emociones de un ser humano pueda tener, ellos también los tienen. Entonces el llegar a entender que, at the end of the day, al final del día, somos iguales, no pasa nada. Es como que dicen que siempre a la gente que está aprendiendo a hablar en público se les dice, si estás nervioso, imagínate a tu público desnudo. Igual. Como que ese es el gran, el gran ingrediente que ecualiza todo, ¿verdad? Yo no me quise imaginar a Fidel Castro desnudo, porque es muy apetecible, pero, pero, por ejemplo, no sé cuándo, yo pasé bastante tiempo con Chávez en Venezuela. Tuve la oportunidad de hacer varios viajes alrededor del país con él y me dediqué a entender, o sea, yo quise entenderlo, quise entender ese fenómeno, quise entender ese carisma, porque era un hombre muy carismático. Hay que, hay que reconocer, reconocer, bueno, de hecho, su poderío viene de su carisma, venía de su carisma. Y, pero yo decidí hablarle como, pues no de tú a tú, porque hay cierto respeto y ciertos protocolos que hay que respetar, pero sí, pero sí con seguridad. Y cuando él supo que yo era de Guatemala, él me decía, ah, sí, chamo, yo recuerdo cuando estuve en Guatemala y no sé qué. O sea, él sabía perfectamente, digamos, cómo entablar una, encontrar un punto en común para establecer cierta, no es empatía, es el rapor, el famoso rapor del que hablan muchos. Y yo respondí a eso, yo respondí a ese rapor y yo traté de establecer ese rapor para poder tener fluidez en una conversación, porque yo tenía muy claro que yo tenía, o sea, mi misión era entender a este personaje y la forma de entenderlo era permitir que hablara. Una vez me tocó con Fujimori, Alberto Fujimori, el derrocado presidente de Perú, que estábamos cubriendo no sé qué evento cerca de Cusco y él llegó en su avión privado y hizo lo que tenía que hacer y de ahí se iba a regresar a Lima. Por alguna razón yo tenía que regresar a Lima esa misma noche y ya no había vuelos comerciales. Entonces le hablé a uno de sus decanes y le dije me permite entrevistar al presidente. Me dieron la entrevista de nuevo, muy respetuoso, le hice las preguntas que tuve que hacer, lo demás. Y después le dije, presidente, no me da, no me da, no me da, no me da jalón. No me da jalón a Lima y no había problema porque, o sea, no estaba comprometido. Yo no le estaba pidiendo un favor a cambio de algo, porque la entrevista se había hecho y había salido al aire, todo estaba bien. Entonces me dijo sí, 20, 20, no nos subimos al avión, que era un avión, un jet pequeño, no sé qué era, pero un jet pequeño. Y recuerdo que él se subió al avión, me extendió la mano y me dijo un gusto conocerte, feliz noche. Y se sentó en su butaca, llegó a la sobrecargo, lo tapó, le puso antifaz, lo tapó y el presidente se durmió. Y no volvía a saber, o sea, literalmente no llegué a hablar con él, yo estaba sentado del otro lado del pasillo de él. Y yo decía, qué seguridad, o sea, qué seguridad de sí mismo, qué interesa, que se me hizo impresionante que él tuviera la seguridad en sí mismo de poder hacer eso. Yo no me podría dormir así, pero instantáneamente caer así en frente de un extraño, menos de un periodista corresponsal extranjero que de una cadena importantísima en ese momento. Me explico. Entonces hay como 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 ingredientes que tiene la gente que uno dice una es fascinante. Yo no sé de dónde vienen o cómo las desarrollan, pero ahí están. Pues fíjate que dijiste algo súper interesante que me gustaría que desarrolláramos, que es el tema de que con Hugo Chávez, a pesar de que compartías o no compartías la filosofía de él, lo quisiste entender. Y eso es algo y eso es algo bien, 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 bien interesante, porque creo que no todos saben el potencial y el lograr ver las cosas de una manera como objetiva y decir, bueno, ok, yo quiero entender porque realmente a pesar de que yo no crea lo que él está diciendo, a pesar de que no comparta lo que él está diciendo, pero quiero entenderlo. Quiero de verdad ponerme sus zapatos, ser empático, escucharlo, aprender de él su contexto, porque es algo que a veces nosotros con nuestras filosofías de vida, con nuestras culturas y demás, imponemos a veces. Nos decimos, no, él está mal porque él piensa de esta manera. Entonces ahí quitamos la parte empática, quitamos la parte objetiva, quitamos la parte que es un humano que ha vivido un contexto muy distinto al tuyo y nos limitamos a que nosotros tenemos la versión correcta y por eso ahí acaba. Pero cuando de verdad vemos la otra parte, como vos hiciste decir, no, sabes que quiero entender a esta persona, quiero escucharla. A pesar de que no comparto eso, quiero entender porque él creció en una familia distinta, en un país distinto, en una época distinta a la mía y por eso yo a él no lo puedo juzgar de que piense diferente a mí. Entonces, ¿cómo lograste desarrollar eso y cómo lo estás aplicando ahora en tu vida? Pues mira, es que yo creo que para mí la labor del periodista es entender, no es entender porque eso de repente no siempre se da, pero la labor del periodista es tener la apertura para intentar entender o la apertura para permitirle al personaje o a la entrevistada, lo que sea, darle su lugar y su momento para que se explique y para que dé a conocer su postura. Eso para mí es clave y lo que pasa y más cuando vivimos en una sociedad tan polarizada, en un país tan polarizado, particularmente en Guatemala, que en los últimos años es impresionante cómo se ha polarizado y cómo la, digamos, el fake news y la información verdadera o a medias y todo realmente hace que la gente tome posiciones radicales sin realmente entender qué está pasando. Bueno, que cada vez es más importante eso, pero cada vez también al tomar esa postura ya lo tachan a uno de cualquier cosa, o sea, o de fascista o de comunista, simplemente porque uno quiere entender, uno quiere explicar diferentes puntos de vista y eso se ha perdido y para mí es una, es un retroceso a nivel sociedad, a nivel cultural, o sea, vamos para atrás, no vamos para adelante. Y eso y eso también para la vida, o sea, siento yo que también no solo es en la parte en donde tienes una profesión detrás, sino que el hecho de que puedas entender a otras personas de no juzgar a la vez que ellos no hacen caso, ellos salen a trabajar ahorita en esta época del COVID y como yo estoy tranquilo en mi casa con cuatro paredes, techo, internet, comida, yo juzgo a los demás de que porque ellos no están haciendo lo mismo que yo y eso lo he visto bastante con muchas personas donde digo, mira, o sea, te has puesto a pensar en el contexto en el cual estas personas están tomando decisiones en donde dicen, bueno, yo tengo que salir ahorita a vender porque si no, no como. Y tú que tú que estás juzgando, estás sentado en una casa en donde hay internet, estás con techo, tienes un ingreso o lo que sea. Entonces ser empáticos en la vida también te hace, no, pero querer entender y poder te poner en los pies de las demás personas te hace querer entenderlos y así de cierta manera sos más empático y vivís más en paz y agradeces y de cierta manera pues somos, o sea, al final te pones al mismo nivel y solo agradeces de que tu situación es diferente. Ya totalmente. Bueno, yo quisiera entender qué está pasando por la cabeza de mi perro ahorita. Era un murciélago ahí. No sé qué será. Es cierto, a mí me lo dijo mi socia, Andrea, en los restaurantes. Ella una vez usó la frase, era, hay que recordar que todos siempre están librando una batalla interna. Todos siempre están librando una batalla. Entonces sus reacciones generalmente vienen de lo que están viviendo ellos y uno no sabe eso, uno no puede saber eso. Pero lo que uno sí puede hacer y es lo que el buen periodista hace, es siempre tener eso presente y reconocer que la gente está tomando acciones tomando decisiones basado en algo que ellos traen adentro o algo que han internalizado, interiorizado, ya sea una postura política o una estrategia militar, qué sé yo. Pero siempre hay que ponerse en el zapato los demás. Es así de sencillo. Y eso va de la mano del que hablábamos antes de la gratitud, de la conciencia, de la respiración y de todo. Y si te das cuenta, no es como que requiere de una habilidad extraordinaria poder hacer eso. Al final es básico, es regresar a lo básico en donde es lo humano. Es lo más fácil del mundo. O sea, no es ciencia. Sí. Mira, Harris, me gustaría entrar un poco tal vez a las historias. Tenés muchísimas, tenés muchos, muchos años de viajes y aventuras. Nos puedes contar tal vez tres historias que te cambiaron la vida en donde estuviste en una situación en donde no podías creer que estuviste ahí y que todavía no puedes creer que estuviste, que te cambiaron la vida. Tal vez unas tres. Uf, pues mira, o sea, el para mí todo ha sido y todo seguirá siendo un enorme privilegio, o sea, el poder estar en Moscú y ser testigo de cómo Gorbachev firmaba el documento que disolvía a la Unión Soviética en 1991, cuando yo venía de Centroamérica, venía de Guatemala, que era un país que fue directamente afectado por esa guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. fue algo que fue impresionante en su momento porque en su momento me di cuenta del enorme bagaje histórico que se estaba acumulando en ese momento, pero además como un centroamericano guatemalteco que vivía en Centroamérica, era un campo de batalla en esa guerra de la Unión Soviética en los Estados Unidos, fue un momento sumamente poderoso que nunca olvidaré y que veo ahora décadas después y todavía no puedo creer que estuve presente, o sea, que tuve la oportunidad de estar muy cerca de eso. Luego, ¿qué te puedo decir? O sea, es que hay muchas y hay tanta gente que uno conoce el haber viajado con el Papa Juan Pablo II en un viaje a Guatemala y estar en su avión cuando volaba de Roma a Guatemala, aterrizaba en Guatemala, yo no era el único periodista guatemalteco, había otro, si no me equivoco, era Gustavo Verganza, que también venía en ese avión, pero, y yo no soy católico, perdón, para los católicos, pero sí soy una persona consciente y reconozco esa espiritualidad, esa energía que se mueve, y fue enormemente emotivo ser testigo de las reacciones que Juan Pablo II provocaba en la gente. Y repito, no soy católico y definitivamente no compartía las ideas, las ideologías muy conservadoras de Juan Pablo II, pero no puedo dejar de reconocer que era un hombre de una energía impresionante y en ese viaje era la primera vez que CNN viajaba en el avión del Papa, entonces se me concedió a mí el honor de plantearle la primera pregunta en la conferencia de prensa que él da, sea por tradición, cuando hay un viaje papal, después de salir de Roma, el Papa se acerca a la sesión de prensa en el avión y da una conferencia de prensa que duró unos 15, 20 minutos. Y a mí se me concedió el honor de hacerle la pregunta, entonces lo tuve de tú a tú. Ni me acuerdo qué le pregunté, pero recuerdo tanto su mirada, una mirada tan penetrante y tan transparente y tan hermosa y tan amorosa que me tocó el alma. Me tocó el alma y no me volví católico, sí me volví un poco más espiritual, pero fue espectacular, fue maravilloso. Y así he conocido gente, he conocido, bueno, conocí a una comandante guerrillera guatemalteca. En los noventas, cuando todavía no se habían firmado los acuerdos de paz, Guatemala estaba en guerra y logré, por medio de la oficina de la URNG, que era el movimiento guerrillero, no político, sino guerrillero en ese entonces en México, esa oficina estaba en México, conseguí permiso para ir a visitar un campamento de la guerrilla en Ixcán, en el Quiché. Y pasé, creo que fueron cinco o seis días acampando con ellos y entrevistándolos y conociendo su lucha y por qué lo estaban haciendo. Y la comandante de esa unidad era una mujer, la comandante Úrsula, que no era su nombre verdadero y me encantaría volver a tomar contacto con ella porque recuerdo que me dijo que ella era profesional de la ciudad, que ella, pues para ellas, la lucha sucedida en Guatemala tenía que ser armada y es la decisión que tomó. Entonces es la que tomó, no es la que hubiera tomado yo, es la que tomó ella. Pero al hablar con ella, y no digo que la admiraba porque no admiraba la decisión que tomó, pero admiraba los huevos que tuvo al tomar una decisión, que es lo que no todos hacen en su vida. Que mucha gente se queda quejando, se queda quejando o criticando o qué sé yo. Y esta mujer, por más equivocada que haya sido su decisión en el término de, digamos, de tomar las armas y de participar de, qué sé yo, de combates, de secuestros, qué sé yo. Destilando su esencia como ser humano, encontré algo que yo podía admirar en ella y que era su convicción. ¿Me explico? Entonces, y es muy diferente. Y esa respuesta que te acabo de dar va a generar controversia. Ya quiero ver los de Twitter diciendo que soy comunista, pero no es cierto. No, es que yo no, yo sí comparto, o sea, el hecho de que sea, o sea, y vamos a lo mismo de Chávez, en donde no tienes que compartir su filosofía, no tienes que compartir lo que ellos piensan, pero, pero sos empático y entiendes y decís, mira, te admiro por esto. O sea, porque yo también admiro a personas en donde tal vez, bueno, tomar una decisión que probablemente les dolió y que causó dolor a otras personas, pero el hecho de tomar una decisión es dificilísimo y que al final, bueno, no sé, tal vez, tal vez el resultado es distinto, pero que tomes una decisión y que te haga responsable por esa decisión y que tengas esa meta de querer lograr un cambio es admirable. Es admirable, sí, o sea, sí, sí. Y no es el hecho, es la energía detrás del hecho. No sé si me explico. Yo creo que eso es la diferencia. Entonces, nada, y así, y a lo largo de los años he conocido gente así en situaciones de combate, en situaciones de respuesta a desastres naturales, cualquier cantidad de héroes, médicos, bomberos, voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Estuve con un grupo de Médicos Sin Frontera en el Congo durante mediados de los 90, donde había un conflicto armado fuerte en el Congo. Y Médicos Sin Fronteras, que es un grupo de médicos que se ofrecen para esto, y están ahí bajo fuego cruzado salvando vidas por convicción. Y eso no puede ser más que inspirarte y que llenarte de ganas de alguna manera conectarte con esa posibilidad de ser algo parecido. Y también crees, o sea, estoy seguro que influyó, pero el hecho de que esas causas, esas convicciones, como tú decís, volteas a ver y ves las convicciones de muchas personas en donde su convicción es probablemente hacer más plata, es quiero vender más, quiero ser el mejor en estas cosas. ¿Cómo viendo las dos perspectivas de convicciones de una persona que está luchando por un propósito mucho más grande que esas personas de los médicos sin fronteras que están luchando por el hecho de querer ayudar y esas personas que tal vez su convicción es un poco superficial? Concluimos en donde el mundo está porque está de cierta manera muy desequilibrado, donde hay muchas personas que están haciendo cosas buenísimas, pero hay muchas más que tal vez no están haciendo cosas que están influyendo a algo mucho mejor, ¿no? Pues yo creo que yo tengo la esperanza de que lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, que es la pandemia del coronavirus, sí esté cambiando un poco la forma de pensar de la gente y espero que no sea solo wishful thinking, ¿verdad? O sea, que sea simplemente realmente esperar que así sea. Pero yo sí creo que mucha gente se ha habido obligada a regresar a lo básico. ¿Y lo básico? ¿Qué es lo básico? Salud, techo, alimento para tu familia, compañerismo, conexión con otros, la gente, la gente como que la vida se ha destilado y que ha regresado a algo muy básico. Bueno, mi esperanza es que eso perdure y que esa sea la gran lección de este momento, porque sí hubo, sí siento que nos estábamos, nos estábamos desviando un poco como sociedad y yo no estoy peleado con la idea de hacer plata, me encantaría hacer más. O sea, no va por ahí la cosa. Pero sí creo que es importante, o sea, que si ese afán de progresar a nivel empresarial o nivel financiero, o qué sé yo, no va acompañado de un proceso y de un proceso de desarrollo a nivel espiritual y de conexión con otros. Entonces es un logro totalmente vacío. Interesante. Has compartido mucho el tema de que ahorita estamos viviendo en caos. O sea, en donde, bueno, el tema del podcast que se está creando se está viviendo en caos. ¿Cómo vemos el caos ahorita? ¿O cómo tú lo ves desde tu perspectiva de que saliste de esa exposición a ese peligro, digamos, de estar en las guerras y ahorita a una posición un poquito más donde ya ves el scope completo? ¿Cómo puedes decir que ahorita hay caos? ¿O por qué lo decís? Bueno, antes de la pandemia, que es cuando comenzamos a hablar de este podcast, que justamente se trata de la búsqueda verde. Se trata de cómo gente está encontrando herramientas para enfrentarse al caos. Para mí en ese entonces el caos era todo desde las guerras hasta como que la aceleración del tiempo, porque como que todo ahora es instantáneo en redes, internet y todo. O sea, que no hay tiempo como para sentarse y ponderar las cosas hasta la inestabilidad financiera y luego el caos. Bueno, y además gobernantes quizás un poco no tan conectados con la realidad como tenemos en varios países del mundo, todo eso crea caos. Y de ahí con el tema del coronavirus, el caos es aún mayor. Entonces es inevitable, o sea, es innegable que vivimos en un mundo caótico. Pero lo que yo sí creo es que hay mucha gente, cada vez hay más gente que está buscando herramientas para enfrentarse a ese caos. Y eso es lo que buscamos en este podcast, es hablar con ellos. Y es hablar con ellos, puede ser con gente que encontró a Dios, ya sea en la iglesia católica o en la evangélica, o qué sé yo, puede ser gente que encontró, lo encontró en sustancias psicodélicas como los hongos, el ayahuasca, yoga, meditación, qué sé yo. O sea, el punto es que hay muchas herramientas que la gente está identificando hoy que les está sirviendo. Y para mí es muy interesante identificar esas historias y contarlas. Creo que a mí le voy a tener que dar ayahuasca. Ayahuasca. Mira, ¿y qué herramientas nos recomendarías ahorita para este caos? O sea, desde tu perspectiva. Regreso a lo de la respiración. O sea, la meditación es algo que yo no tenía idea de lo poderoso que es, lo poderoso que es como una herramienta. Es simplemente darse a uno, tres, cuatro, cinco minutos para cerrar los ojos y respirar profundamente y conectarse con esa sabiduría interior que todos tenemos. Eso es lo básico. O sea, con hacer eso ya es mucho. Y si no estoy mal, ¿teres una aplicación que usas? Yo tengo una aplicación que se llama Insight Timer que tiene varias, tiene todo tipo de meditaciones. Hay algunas muy buenas, algunas que son pésimas. Pero tú vas encontrando, o sea, pésimas en el sentido de que yo no conecto con algunas cosas. Pero está muy rico porque puedes, si solo tienes cinco minutos, escoges una que dura cinco minutos, otra que dura diez, veinte. Y también puede ser como meditaciones guiadas por temas, o sea, para tratar de la ansiedad, del miedo, de la enfermedad, de qué sé yo. Entonces, ese es el que me pusieron a mí. Y hay otra que se llama Calm, que es muy buena. Y en Guatemala encontré un grupo que está realizando cursos online de meditación, que si querés lo podemos poner en los show notes, porque no tengo los datos, no recuerdo el nombre exacto del grupo. Pero cada vez, yo encuentro que cada vez hay más gente en Guatemala que se está conectando con estas herramientas, meditación y yoga principalmente. Interesante, Harris. Mira, para terminar, ¿qué libro no recomiendas para que creas que te haya servido a ti, que le pueda servir a la gente que está ahorita en este camino de conocerse uno mismo, de crecer de una manera más basic y que esté más conectado? Bueno, pues yo el último que leí que realmente me impactó y que me condujo a explorar otros caminos. No sé si me voy a meter en problemas por contarlo, pero es un libro que escribió un periodista científico que se llama Michael Pollan y el libro se llama How to Change Your Life Using Psychedelics. ¿Cómo que no se utiliza utilizando psicodélicos? Me encantó el libro porque Michael Pollan es un periodista y científico, o sea, muy riguroso, que abordó de una manera muy académica, muy rigurosa el tema del uso de psicodélicos en ambientes terapéuticos. Entonces, él habla de... habla un poco mucho de la historia del uso de la ayahuasca, de las trufas, de los hongos mágicos, del ácido. Bueno, el ácido no se utilizaba en culturas ancestrales, pero las sustancias naturales sí. Entonces, habla de eso y habla de cómo hoy en día está resurgiendo la exploración de las sustancias psicodélicas como herramientas de terapia para gente. Entonces, por ejemplo, y hay muchos documentales en Netflix, o sea, la información está cada vez más a la mano, pero algo que me llamó mucho la atención es que estaban utilizando MDMA y MOLIN, que es una sustancia que es más asociada con la fiesta y con terapia, se está utilizando en el tratamiento de soldados en Israel que tienen estrés postraumático. Y no estoy abogando por el uso de MOLIN, y no estoy... Bueno, por ahí la cosa. A lo que voy es que hay que ser abierto a estas cosas que están sucediendo hoy y que realmente son muy interesantes. Entonces, ese libro me cambió, me impresionó mucho, me interesó mucho, justamente porque se me hace muy interesante. Muy interesante que se esté dando y que hay gente que está encontrando muchas respuestas y está encontrando mucha paz y serenidad que quizás antes de someterse a un proceso de esos en un ambiente terapéutico y controlado les pudo haber dado. Interesante, sí, y creo que va muy alineado a algo que has compartido bastante, el tema de ser curiosos, de ser curiosos, de estar, o sea, de cierta manera, acercarse a lo desconocido, si se puede hacer de una manera controlada mejor, pero siempre tener esa curiosidad y esa chispa de, bueno, creo, quiero entender, quiero aprender, quiero escuchar y para luego con tu pensamiento crítico, bueno, tomar decisiones y que no está mal. A veces nosotros estamos basados en narrativas que se impusieron en nuestras vidas y el hecho que sigamos dentro de esas narrativas a pesar de que no seas consciente que tienes narrativas, creo que no te va a llegar a ninguna parte de que si creas tus propias narrativas al cuestionarte, al ser curioso, al aprender, al escuchar, al entender, creo que hay un mundo de oportunidades ahí que te harán una persona un poco más libre, un poco más reconsciente que al final, pues eso es lo que aspiro yo a ser más consciente y ser mucho más educado. Pues sí, y así a eso deberíamos aspirar todos y yo creo que la gente, como decía anteriormente, cada vez hay gente más consciente o más abierta a la posibilidad de ser más consciente y eso pues ya es ganancia para todos. Perfecto, Javier, gracias por tu tiempo, definitivamente, es súper valioso, ahorita estás en Atitlán disfrutando ahí la cuarentena. Sí, si me permito decir que he tenido la suerte de estar en una situación donde realmente puedo disfrutar de la cuarentena. Sí, buena pena. Y conectado. Y conectado y produciendo, o sea, y produciendo material que espero pueda contribuir un poco a paliar un poco el drama que todos estamos viviendo. ¿Para cuándo podemos esperar algún recurso hecho por ti en algún momento? ¿Hay fecha o todavía no? No, hombre, no hay fecha, ya estoy terminando el libro, ya lo tengo casi terminado, estoy esperando ya noticias de cómo, cuándo y dónde y etcétera, etcétera. Ahí vamos a estar editando los show notes ahí para estar actualizando la fecha. gracias. Gracias y pronto también pues lanzaremos el podcast nuestro. También, que es algo que va a estar súper interesante, obviamente tiene sus riesgos, tiene sus desafíos, pero creo que es algo que hay que probar, hay que intentar y qué pasa más que aprender, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto, Harry, te lo agradezco. Gracias a ti por el tiempo, Marcel, por el espacio. Buena onda, pásensela bien por allá. mira cómo te pueden contactar si quisieran seguirte para estar más pendiente de lo que estás haciendo. ¿Usas alguna red? Sí, uso Twitter, Instagram, Facebook, si me buscan con mi nombre, Harry Squitpeck, ahí en los show notes pueden ir las arrobas que no me las sé. Pero si ponen tu nombre, sale. Sí, más de algo sale. Perfecto, Harry, te lo agradezco y a toda la gente que escuchó hasta el final, de verdad, muy agradecido, espero que les haya servido y siempre buscando generar valor y este día fue con Harry Squitpeck que creo que, bueno, en la introducción van a saber un poquito más de él, así que gracias, Harry, y nos vemos a la próxima. Perfecto, gracias, Marcel, feliz noche. Adiós. Chao. 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 Chao.